Hoy iniciamos campaña en Movimiento Ciudadano con personas diferentes, responsables, pero sobre todo comprometidas con un cambio. Hoy también inician campaña los candidatos de siempre, que te van a prometer lo de siempre. Ya los conoces, pero también sabes que no dieron los resultados que te prometieron hace tres años. Soy un profesionista preparado y conocedor del servicio público. A lo largo de esta campaña habremos de exponer cuáles son los problemas y también las soluciones que les vamos a dar. Como también te haremos saber las propuestas en materia de salud, de seguridad, cultura, educación y desarrollo social. Vamos a hacer una campaña sencilla, pero cercana a la gente, porque no vamos a derrochar tu dinero. Por eso este 6 de junio, vota Luna Mata porque Tecámac ya está en movimiento.